Y el pedido de libertad para los opositores presos en Venezuela también se escuchará este martes en el Congreso Chileno. Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López y Mitzi Capriles de Antonio Ledesma, llegan hoy a Valparaíso para trasladarse a la sede del Congreso Chileno, donde se reunirán con el presidente del Senado, Patricio Walker, con parlamentarios opositores como la senadora socialista Isabel Allende y con las comisiones de relaciones exteriores de ambas cámaras. Esto después de que el lunes la presidenta Michelle Bachelet no la recibirá. Las mujeres esperan obtener apoyo para lograr la liberación de sus esposos, quienes están detenidos por el régimen de Nicolás Maduro en la cárcel militar de Ramo Verde. Mañana, antes de regresar a Caracas, ambas se encontrarán con la alcaldesa de Santiago, Carolina Toja, y almorzarán con 13 exministros de la nueva mayoría, quienes firmaron la carta en favor de la libertad de los llamados presos políticos en Venezuela. Lo que no está a gusto. ¿Sabías personas desavarecidas? NTN 24 en el lugar de la noticia. Juan Pablo Monsalve, periodista NTN 24 Chile, está en la ciudad de Valparaíso, donde en pocas horas comenzará este encuentro de las esposas de los presos políticos venezolanos con miembros del Congreso. Juan Pablo, buenos días. ¿Cuál es la agenda de Lilian Tintori y Michi Capriles el día de hoy allí en Valparaíso? Karen Yodelí, muy buenos días. 10 de la mañana y 10 minutos aquí en Valparaíso. Como pueden ver, ya comienzan los despliegues de seguridad en este momento aquí en la sede del Parlamento chileno. Se espera que aproximadamente hacia las 11 de la mañana, o sea, en 50 minutos más, arriben procedentes de Santiago, Lilian Tintori y también Michi Capriles. Michi Capriles en compañía también de Michi Ledesma Capriles, la hija también de Antonio Ledesma, quien hace parte de esta comitiva, que ha tenido la posibilidad de reunirse el día de ayer con tres expresidentes. Pero como ustedes lo mencionaban, finalmente el Palacio de la Moneda, a través del vocero de gobierno, Álvaro Elizalde, descartó la posibilidad de un encuentro de la presidenta Michelle Bachelet con estas tres mujeres que vienen precisamente ahogando por la libertad de sus seres queridos. Se espera que a primera hora, pues, cuando arriben aquí al Parlamento chileno, haya una visita al presidente del Senado, el señor Patricio Worker. Allí se hará una primera reunión. Posteriormente se ofrecerán algunas declaraciones sobre este encuentro. Luego, estas personas, pues, tanto Michi como Lilian, van a tener una reunión con Isabel Allende, la hija de Salvador Allende, y además quien es senadora de la República. Luego, en horas de la tarde, tendrán la posibilidad de visitar tanto la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado como también la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados. Sobre las cinco de la tarde, regresarán a Santiago de Chile para participar en la comuna de Vitacura en una reunión que se dará, un conversatorio liderado por el expresidente Sebastián Piñera. Pero revisemos cómo fue la agenda, precisamente, del día de ayer de Lilian Tintori y de Mitzi Capriles, y también las declaraciones que entregaron a NTN24 y a los medios locales. Escuchemos. Solidaridad. Sabemos que Chile es un pueblo sensible, y sabemos que la presidenta es sensible al tema, un tema que aquí es bandera, el respeto a los derechos humanos. Sí, constantemente recibimos de manera directa amenazas de un gobierno que no está a gusto con el hecho de que uno salga a gritarle al mundo la realidad de nuestro país. Karen Joely, televidentes de NTN24. También es clave resaltar el compromiso que hizo ayer el expresidente chileno Eduardo Frei, donde señaló que efectivamente viajaría en las próximas semanas hasta Caracas para tener la posibilidad de visitar tanto a Leopoldo López como a Antonio Ledesma. Vale la pena recordar también el pedido que hizo el expresidente Ricardo Lagos Escobar, donde lo solicitó a Nicolás Maduro de manera directa que permita la intervención de la Cruz Roja para que verifique cuál es el estado de salud de los presos políticos en Venezuela. Esta es la información que podemos entregarles a esta hora desde la sede del Congreso, aquí en Valparaíso, en Chile. Continúen ustedes con más en nuestro Centro Internacional de Noticias. Muy buenos días. Muy buen día para ti, Juan Pablo. Gracias.